¿Qué jugadores tiene la certeza que tendrá a disposición para el partido del lunes? Julián Fernández no empezó a entrenar todavía, requiere estudios antes de hacerlo. Abril ya empezó a entrenar hoy, normal. Ayer, perdón. Gentileti está en forma diferenciada, vamos a tener el tiempo de espera necesario, dado que tiene una muy buena preparación y tiene experiencia al respecto. Así que agotaremos los tiempos. La verdad que no tengo una apreciación directa sobre el tema, porque no he hablado después del entrenamiento con él. No me acuerdo qué más me dijo. Ah, Nacho, entreno normal. Ah, entreno normal desde hace varios días ya. Y sí, tampoco Nico Castro por una cuestión de entrenamiento, ¿no? Así que más o menos ese es el panorama. Frank, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Bueno, en esa línea que estaban hablando recién, le quiero consultar si, obviando la situación de Gentileti, se puede definir el equipo estando tres días del partido. No. No, porque falta mucho tiempo. Hoy la conferencia es muy lejana del partido. Entonces, hay muchos días de entrenamiento todavía y... y, bueno, si bien tengo satisfacción por el funcionamiento y... y la actuación del equipo del partido pasado, verdaderamente es muy temprano todavía y no es por esconder nada, simplemente porque necesitamos no decir algo rápidamente cuando todavía falta mucho tiempo para definirlo. Hola, Frank. Buen mediodía. No sé si me escucha. Buen día. Sí, sí. Bueno, si bien, obviamente, todavía no puede definir el equipo, por una cuestión lógica por los jugadores por ahí que están en recuperación o faltan varios días. Le quería consultar por el rival, por talleres, que uno lo ve un rival, no sé si coincide conmigo, muy disciplinado, muy aguerrido también. ¿Cómo se hace para desordenar ese tipo de rivales, para generarle problemas? ¿Cuál por ahí va a ser el plan de Newell para afrontar este partido, donde imagino que tienen la obligación de la victoria si quieren avanzar entre los dos primeros a la zona campeonato? En realidad, el no decir hoy la formación del equipo no tiene que ver con nada raro, simplemente que falta mucho todavía. Partido jugamos recién el lunes. Hagamos cuenta que jugamos el sábado y estamos haciendo la conferencia el día miércoles, que sea una cuestión de lógica, de sentido común. En cuanto a talleres, sí es un equipo de intensidad. Pero bueno, nosotros dependemos de nuestras características. Siempre lo hemos dicho y muchas veces lo hemos podido demostrar, como en la previa del partido de Lanús, que prácticamente hablamos lo mismo, con las características rivales que nos tocaba enfrentar. Y pudimos hacerlo de una muy buena manera. Así que nuestra aspiración siempre pasa por lo que podemos hacer nosotros. El rival tiene sus características, tiene sus cosas buenas, sus errores, como cualquier rival. y tenemos que tratar de sostener este hilo de victorias, que nos puede dar una posibilidad futura, porque realmente si no vamos a quedar muy lejos. Para nosotros es un partido final, para nosotros es un partido definitorio, y lo tomamos de esa manera. Así que pensamos en nosotros, más allá del rival que nos toque el fútbol. Fran, buen mediodía. Te quería consultar en la conferencia post... ¿Cómo estás? En la conferencia post Lanús, la primera pregunta me decía, te decía que si era casi el partido perfecto, y me decía, me voy por el último gol. Analizaste un poco más. ¿Quedó algo de aquel partido como para retocar, como para mejorar? En realidad creo que hicimos un muy buen partido. En ese último gol, es una situación ya de partido definido, totalmente, y a veces se baja un poco la tensión. Pero la verdad es que hicimos un muy buen juego, no solo desde la recuperación, ante un rival de mucha y muy buena posesión del balón, muy atacante, con mucho pasaje de defensores a zona del campo rival, y sin embargo, lo suministramos, o nos posicionamos muy bien, como para tener la menor cantidad de esas obras posibles. Y en el juego también, se dio un partido vertical, a espacio libre para nosotros, pudimos hacer mucho daño con ello. Pero también, por dar un ejemplo, el cuarto gol, el que hace Maxi, fue una jugada muy buena desde la elaboración, inclusive viniendo de un buen encontro, porque sacamos de la mitad de la gancho, y fue muy buena, muy buena, por donde se la mire, hasta la definición de Maxi. Así que, creo, que a la buena posesión que tuvimos, muy buena posesión que tuvimos contra Boca, fundamentalmente en el primer tiempo, le agregamos lo que nos faltaba, o que entendíamos que teníamos que mejorar, que era de tres cuartos de cancha hacia el alto rival, hacia la zona de definición. No solo hemos logrado muchos goles, más allá de que fueron un par de estrategias de pelota detenida, porque también tuvimos muchas opciones de gol, no solo la cantidad de goles que hicimos. Bueno, en ese sentido, es lo que pretendemos, ¿no? Ser un equipo de posesión, a lo mejor de más pases, o mayor cantidad de pases, o de mayor verticalidad, depende de la estrategia del rival al cual tenemos que enfrentar, pero sí con abundancia de gente en la zona de definición, y con descripción, que de pronto fue lo que no teníamos, y lo que sí hicimos en el partido contra la luz. Así que, en ese sentido, satisfecho, pero lo tenemos que repetir, porque si no, no nos va a alcanzar. Y después, bueno, está lo otro, ¿no? Muchas vicisitudes, de una semana a la otra, por un montón de circunstancias, COVID, también en el medio, que no nos deja, a ver, homogeneizar el equipo. a repetirlo. Por lo menos en la semana, bueno, veremos el lunes si podemos repetirlo o no. Pero, bueno, insisto, ¿no? Con este tema de, 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 de contagios y demás, y de otras situaciones, que no solamente pasan en nuestro equipo, que provienen de tantísimo tiempo y de actividad, y con el correr de la competencia, van cuatro partidos, no es que van diez. Y se ha visto, si ustedes retrotraen a la información, se ha visto la innumerable cantidad de lesiones que hubo, por ejemplo, en los países que iniciaron primero. Y no vino, no vino, las lesiones no vinieron en los primeros partidos, sino con la, con la, con la cantidad de partidos, con una cierta cantidad de partidos. Pero, bueno, debemos convivir, no solo con la posibilidad de que haya jugadores que se resientan, o se, o se sientan, digamos, muscularmente, o de otra índole, por, por la, la inactividad, eh, sino también con, con los contagios, ¿no? Que hace que, que no tengamos una semana de pronto tranquila, es decir, estamos todos. Pero bueno, insisto, no nos pasa a nosotros, no más, tenemos que aprender a convivir con eso, y, y buscar las, este, estrategias, más claras que podamos tener, como para solucionarlo, día a día, porque, imagínense, para terminar la respuesta, perdón que fui largo, pero quiero ser fundamentado en lo que digo. Eh, y para terminar esta respuesta, imagínense que tuvimos que cambiar un jugador a las 12 del mediodía, cuando jugábamos a las 4 de la tarde. Bueno, nos toca eso, no es para quejarse, solamente estoy, planteando una respuesta, tal su pregunta. Frank, eh, hablando de, de las posibilidades que tiene Newell, de clasificar a la siguiente fase, ¿cuánto nos complicó ese resultado de talleres en la bombonera, que, eh, que rompió, en algún sentido, la lógica del grupo? Y si hoy convendría que, que gane la nube, digo, para que Boca también se meta en la conversación, y que Newell, después también tenga la posibilidad de, ir a la bombonera y, depender de sí mismo, está claro, lo primero que necesita Newell, es ganar el lunes. A eso voy, en eso solamente me voy a detener, lo demás, lo puedo suponer, lo puedo desear, pero no lo puedo manejar, porque no estamos en esas canchas, ni en la que pasó, ni en la que, la de esta noche, o la que vendrá. Eh, nosotros, como se lo dije el otro día, antes, o se lo dije a ustedes, antes del partido de Lanús, en el partido de Lanús, teníamos que ganar algo, porque si no, no teníamos más chance, eh, creo que más o menos le dije así, o nos dedicamos a la zona de arriba, o, o tenemos que, terminar el campeonato en la zona de abajo, por la sudamericana. Eh, y bueno, es repetitivo, pero, vuelve a ser la misma verdad, o la misma realidad. Eh, nosotros es lo que van a, si no, estamos en lista de espera y lejos. Eh, entonces, solamente puedo pensar en que mi equipo, se prepare, como de hecho lo está haciendo, se mentalice, como de hecho lo está, para saber que, en este campeonato, y en esta fase primera, esta es una final, final. Si ganamos, dependemos de nosotros. Si ya no lo hacemos, ya dependemos de, de circunstancias que no podremos manejar, porque, son de otros equipos. Hola Frank, eh, buen día. Eh, cuando un entrenador, generalmente viene de, de una serie de derrotas, o de resultados negativos, suele cerrar filas, y armar un equipo, como para, conservar lo poco que tiene, eh, de alguna manera. Usted hizo lo contrario, en el partido con Lanús, a tal punto que, el contención era Pablo Pérez, y estaba acompañado de, Aníbal, de Maxi, y, y de los tres delanteros. Eh, a partir de eso, sintió una especie de, de satisfacción personal, durante toda esta semana, de que la estrategia, ofensiva, planteada, eh, terminó saliendo, al margen que, las victorias y las derrotas, son, son colectivas, pero sintió una, una satisfacción personal, después del partido con Lanús. Mire, primero le voy a decir que, es mi estilo de ver el fútbol, y de hacerlo jugar. o sea, eh, si yo hubiese sido, hubiese sido conservador, en mi vida, hoy no estaría siendo técnico, ni el fútbol. Eh, algo que es natural. Algunos conservan más, otros no. Entonces, siempre las herramientas, que busco para, para, solucionar, después, en este caso, de, de ser dos partidos perdidos, tienen que ver, sin denaturalizar, mi forma de pensar. Que eso no tiene nada que ver, como uno, dispone un equipo dentro de la gacha. Yo estoy hablando de estilo. Entonces, me hubiese traicionado, si, hubiese optado, a lo mejor, por ir a defender un resultado, y ver si podíamos ganarlo. Porque no va con mi manera, ni de pensar, ni de hacer. Este, y no es ahora, es de siempre. En NULS, o en otras instituciones. Siempre he pensado que, que se debe jugar de esta manera, más allá de cómo acomodamos los jugadores en cancha. Y después, lo otro, más que satisfacción personal, la verdad que el equipo me gustó. Como, cuando le digo que no me gustó, la verdad que el equipo me gustó. Me gustó mucho. Eh, pero, más allá de una satisfacción personal, lo radico, en la satisfacción de ver que, jugadores que a lo mejor no habían tenido buenas actuaciones, con un montón de causas, que ahora, se daría largo de explicar, eh, uno siguió creyendo en ellos, y, y, y los más grandes, y los más chicos, eh, eso me da satisfacción. Poder, la verdad, porque, porque para un entrenador, esos momentos son fáciles de, de, entrar en desconfianza. Propia, y ajena. en la propia no entré, en la propia no entré, pero, podría haber entrado en la ajena, no confiar en esos chicos que a lo mejor, a su muchacho, que en algún momento, de los partidos, no les hacen las cosas bien. eh, y eso es lo que me da más, me da más satisfacción. Seguir confiando en, en estos jugadores que, eh, inician un torneo rarísimo, en donde, ya todo el mundo se olvida de todo lo que pasó, pero nosotros no sabemos que no, que no es así. Vuelvo a repetir, nos tocó timbre a las 12 del mediodía, sacándonos un jugador. Eh, y después, eh, no tener la miedo al cambio. Ustedes me preguntaban, eh, cuando, sí, antes de la NOS, o inclusive, no sé si, después de la conferencia del partido de Boca, creo que ahí fue, si podía haber algún cambio, y sí, y yo lo dije, si podía haber algún cambio, porque uno inmediatamente ya está perveñando en su idea, eh, algo distinto cuando las cosas no salen. Y, bueno, diseñamos el equipo de otra manera, en su composición del sistema, y, y, bueno, nos seducía esa opción, y, bueno, verdaderamente salió bien. Eh, y que, y que estaba por arriba de los nombres que iban a jugar, tal, porque, por ahí podría haber jugado, eh, Julián, en mitad de semana, le dio lo del COVID, y, no importa quién entraba o quién salía. Simplemente, que era la idea madre que teníamos, para jugar. Y, la verdad que, eso también me da, eh, la tranquilidad, de, de que uno no se aferra solamente a una, a un posicionamiento. Pero, dentro de un estilo de ir a buscar los partidos. A veces sale, a veces no sale. Pero, esa es siempre la idea. Frank, le quiero consultar por, Gabrieli, dijo que volvió a entrenar el miércoles, si lo considera un impedimento o algo negativo, para tenerlo en cuenta el lunes. Y, puntualmente por Gentiletti, eh, pensando en un hipotético reemplazante, ¿es Guanini ya? O, o podría, por ejemplo, pensarse en Capazo, que no, no sabemos cómo es el día a día de él. Se lo explico, eh, para que esté todo claro. Gabrieli empezó a entrenar ayer, ¿no? el miércoles. Ayer jueves. Eh, de todas maneras, él, no se hace, bueno, gracias a Dios, los disopados dieron, los dos negativos. Pero él no se ha sentido bien, tal vez sea por otras causas, y no siempre tenga que ser por ese, maldito virus. Eh, estuvo mucho tiempo sin entrenar esta semana. Inclusive pre, pre, previniendo, ¿no? Eh, eh, bueno, ayer se sintió un poco cansado, pos entrenamiento, verdaderamente ahora no, no he hablado con él, pos entrenamiento del viernes, como para tener un, un fundamento más claro. Pero, lo, 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 lo tenemos en progreso. Y veremos, en qué situación nos encuentra, cuando decidamos el partido, el equipo, mañana o el domingo, ¿no? Eh, así que bueno, evaluaremos el día a día de él, esperemos que sean franco progreso, de todo sentido. En cuanto a, a, la suposición, ya que salió el otro día, Gentiletti, de quien pueda jugar, no tenemos, cuando digo no tenemos tantas alternativas, yo no me voy a sumar a la ola de críticas. Eh, yo siempre prefiero esperar, porque a veces, a veces, se inicia una, no buena construcción, en una buena casa. Lo que pasa es que a veces, se opina antes de tiempo. Eh, y me refiero a buenismo. Eh, para que no queden dudas. Eh, ¿qué nos pasa? Que ante estas, este tipo de situaciones, nosotros habíamos incorporado a Capazos, que, después de un, de un tiempo de entrenamiento, por las mismas causas, de muchos jugadores, incluidos varios nuestros, sufrió una lesión. ¿Por qué? Porque, porque ambos, incluido Bobanini, vivían en un lugar del país, aunque nadie lo tiene en cuenta esto. Yo sí lo tengo. Vivían en un lugar del país, donde estuvieron, no podían salir ni a la calle. Entrenaron durante tantísimos meses, en un departamento, cuando podían. Y era lógico, que después de tantísimo tiempo, pueda haber, alguna, eh, eventualidad de lesiones, como, como en este caso, la ha tenido Capazos. Le explico un poco, porque si no, eh, al no saber, se puede opinar de cualquier cosa. Y hoy, Capazos está en franca recuperación, pero no para ser tenido en cuenta. Eh, a partir de ahí, nos quedan todos chicos, chicos de reserva, inclusive que no jugó tanto en reserva, el año pasado. Eh, o sea, que la suposición es la que ustedes todos suponen. Si no juega de Tiretico, no juega de Nini. Eh, después todo lo demás, corre por cuenta de que lo diga, no debe partir. Fran, te quiero preguntar por, por el arquero. Eh, bueno, le diste el arco a, a Macaño, estuvo a la altura, Newgles reflotó la posibilidad de, de, optar por la compra. Eh, se extendió el préstamo para que pueda terminar el torneo, y el vínculo no finalice el 31 de diciembre. Hoy en el banco, eh, bueno, se está sentando William Barlazina. Te pregunto si ya es un tema cerrado, lo definiste, si seguís esperando un arquero, si está clara la reglamentación, o ya hay que pensar, en, más allá de la recuperación de Alan, que, el especialista que lo intervino habló de mínimo tres meses de baja, si ya hay que pensar a lo mejor en el próximo mercado, y, y en cubrir el puesto, o cubrirse para lo que será Copa Sudamericana el año próximo. Eh, nosotros necesitamos traer un arquero ahora. Y le voy a explicar por qué. Yo hablo desde lo futbolístico. No hablo ni de lo contractual, ni de lo económico. En eso no me meto, hay gente destinada para eso. Eh, siempre tuve confianza, ante una necesidad, como la que tuvimos por Alan, en Macaño. Sin ningún tipo de dudas. Aparte estamos hablando de un jugador que ha tenido, muchísimos partidos en Nacional B, o sea, es un chico que no ha jugado nunca. Pero a su vez, sus condiciones siempre fueron, muy nítidas, en las cuales, yo, confío. Confiaba y confío. Eh, pero, nuestra estrategia de, este campeonato que se hizo de última, y que nunca supimos cómo iba a ser, fue, sostener, no la misma realidad que teníamos el año pasado, donde, eh, teníamos a Alan, un marquero, todo este aporte muscular en, de mucha experiencia ante cualquier necesidad, eh, y un chico joven, con cierta experiencia, que era Macaño. O sea, estaba muy cubierto. este año, con una cuestión hasta económica, decidimos, sostener, a Alan, a Macaño, y que el tercer arquero, sea un chico, al cual le veo, muy buenas condiciones, a futuro. pero inexperto al fin. Eh, pero nunca pensamos que nos iba a pasar esto con Alan. Eso nunca se piensa. y ante esta vicisitud, nos encontramos con, la misma confianza que tenemos en Ramiro, pero donde, a partir de ahí, y en el cual, en este momento, no solamente podemos pensar en que uno se rompe una uña, por decirlo de una manera, de una lesión leve, perdón, perdón, el ejemplo, sino que no sabemos quién estornuda, y cuando digo quién estornuda, no sabemos a qué me refiero. Eh, al virus. Eh, y contamos con dos chicos muy jóvenes, expertos, buenos jugadores, como Arlacina y Herrera, pero, pero muy novenes. Eh, y bueno, por eso digo que en este momento, necesitamos terminar el campeonato, con otro arquero, que esté cubriendo lo que, eh, no lo puedo cubrir en este momento. Y no tiene nada que ver, con no apostarle a los jóvenes, porque ustedes ven que yo, cuando tengo que ponerlo, lo pongo sin ningún tipo de problema, sino que como entrenador tengo que tener, la, eh, la certeza de que cuando lo hagan, sea algo beneficioso, beneficioso para todos, para él y para la institución, en función de su futuro. Y no que sea porque no hay otro, y, donde, muchas veces, que hay seguramente, miles de ejemplos, dentro del fútbol, donde, por apresuramiento, por necesidades, sin planificación, eh, o porque se lo pide a Man Salva, se han quemado todos. Y no estoy diciendo ni que no sirvan, ni que si hay que ponerlo no lo pongamos. simplemente, que ante todo este tipo de situaciones, que nos toca vivir, a mi modo de ver, tendríamos que tener un respaldo, de alguien de más experiencia, de aquí hasta que termine este campeonato. Si no es así, pasará por otras vicisitudes, que no, no, no son de mi resorte, ni de mi, eh, ni de mi decisión. Y fundamentalmente, lo económico, y la decisión política, institucional. Eh, pero futbolísticamente, sí lo necesitamos. Bien, Frank, no sé si me escucha. Sí. No, en relación a la pregunta, que usted, eh, contestaba con sus argumentos, que le hizo recién Tati, sobre el arquero. Si hay un plazo, este, final, para que puedan tomar esa decisión, en cuanto a sumar un refuerzo en el arco. Si hay nombres en carpeta, y si Rodrigo Rey, que había estado en Newell's anteriormente, es uno de los, de los candidatos. Y le agrego una cortita. ¿Qué significa que Maxi ayer, si bien usted debe hablar todos los días con Maxi, haya dicho que se queda, que tiene ganas de seguir, a cumplir su contrato, tanto para usted, que siga a Maxi, como para el grupo? En relación al barquero, yo nombres no voy a dar. Eh, los tiempos, los maneja, eh, el área, correspondiente a la institución. Eh, porque, verdaderamente, tampoco lo sé, sé que son cortitos, pero, tampoco los reglamentos en AFA, con todo esto son muy claras, lo hablamos la semana pasada. Pero entiendo de que, hay un poco de tiempo todavía. bueno. Y en cuanto a Maxi, bueno, hablamos todos los días con Maxi, lo vemos muy bien. A él, puntualmente, me refería, cuando, a él y a otros, ¿no? La confianza que uno le tiene, cuál es la jerarquía, la experiencia, donde, tal vez uno lo pueda ocupar, en una situación de campo, donde a él, realmente, le haga resaltar hoy, sus virtudes, con la pelota, en la posición del balón, y no tanto la recuperación, que aún así lo hace, porque corrió un montón, que lo quería para el equipo, y es tan valorable todo eso. Entonces, no le podemos pedir que corra, como, Pancho González, porque no tiene ni la edad, ni la característica, pero sí que corra a su, a su máxima, eh, expresión, y de hecho, él lo hace, pero fundamentalmente, que juegue, jugó, llegó a gol, eh, a ver, no soy muy objetivo hablando de Maxi, verdaderamente no soy muy objetivo, porque, este, son esos jugadores que uno siempre quiere dirigir, la verdad, esos jugadores que siempre se ponen a disposición, y, y, cuando, lo tenemos que sacar, y no le gusta mucho, porque es lógico, pero entiende perfectamente, se debate, se habla, y, nada, son gente muy, muy, muy fructífera, para la institución y para un técnico, ¿no? Entonces, eh, yo no tenía dudas de que él iba a seguir, eh, hasta su contrato, está bueno que lo, lo refrende, eh, más públicamente, nos dejo un poco más aliviados, eh, pero, ¿sabes qué pasa? Que también hay que entenderlo, sos gente, ya, con una edad determinada, con un recorrido extraordinario, en el fútbol, internacional, de selección, eh, y les toca, les toca, como nos tocó a todos, siete meses parados, yo no sé lo que pasa en la cabeza de los jugadores de esa edad, no es fácil sostenerlo eso, ha pasado con varios casos últimamente, ¿no? y otros antes de empezar el campeonato, y bueno, decir, ah, esta no es casualidad, eh, bueno, que no lo refrende, bueno, me da orgullo, satisfacción, eh, y tranquilidad, porque, sabemos que está siempre pendiente de hacer, que el equipo juegue, juegue bien, gane, y que las cosas salgan bien, más allá de cuánto juega, cuánto debe jugar, y eso, por lo menos para mí, es muy valorable, bueno, no ha sido mi objetivo, porque es, pero es lo que siento, es lo que siento, le agradezco la pregunta, porque, está bueno que uno lo pueda decir. ¿Cómo le va Frank? Buen mediodía para usted, también para, para todos los colegas. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Eh, le consulto, sobre algo que dijo usted, eh, con anterioridad, en esta conferencia de prensa, habló sobre, la necesidad, y las ventajas, que tiene un equipo, a la hora de repetir los nombres, no solamente, fin de semana, tras fin de semana, sino, durante los entrenamientos, eh, y al principio, de este, torneo, de esta copa, de liga profesional, vimos un ataque, de Newell's, que, no necesariamente, tenía mucha química, porque, entre Escoco y Palacios, por ejemplo, no habían compartido minutos de juego, en cancha, en la pretemporada. Eh, en el partido contra Lanús, se vio una mejoría al respecto, en cuanto a la profundidad de los ataques, y justamente, las asociedades que se fueron armando. ¿Cuánto le atribuye a usted, esa, quizás, falta de profundidad, contra Talleres, y contra Boca, y el progreso que se vio contra Lanús, a este tiempo de juego, que van sumando los jugadores, que no habían podido estar en conjunto, en la pretemporada? Mucho, pero también, imagine que, entramos en un cierto banco de pruebas, le ha pasado a muchos equipos, hay algunos que parece que jugaron, durante toda la, perdón, la, la cuarentena. Eh, y hay otros que no. Y, equipos, de renombre, con planteles, riquísimos, y, no encuentran el funcionamiento. Eh, y hay otros que, no lo encuentran y ganan, por, por cualidades individuales. Eh, es muy nítido, bueno, nosotros estamos todo el día observando eso. Eh, entonces, yo creo que uno tiene que estar en un banco de pruebas, en competencias ya. Sumado a lo que hablamos anteriormente, todas estas, posibilidades de, de bajas que, que hay, sin que uno las sepa ni las prevea. Eh, y después, bueno, el, 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 después hay una convivencia, que es rara, porque como le pasa, a la sociedad, te imagino, ¿no? Te pasa a los jugadores, nos pasa a todos nosotros, se contagia un, 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 un compañero o algo, y no sabemos a quién le toca, no sabemos qué, qué nos pasa, hasta que, no, no, y sopemos, debemos tener como quince, veinte, y sopados, yo qué sé cuántas veces no hay, y sopados, estamos siempre pendientes de eso, es una situación rara, rara, difícil, como la de la cancha, donde no hay público, y, esa adrenalina, ese empuje, esa exigencia, eh, ya sea afuera, o adentro, como que jugás todos partidos amistosos, se escucha todo, es todo muy raro, en realidad, lo digo, es como que nos estamos todos acomodando, acomodando verdaderamente, a situaciones que no estábamos acostumbrados, y por ende, también las formas del equipo, su funcionamiento, y su posibilidad de, de cómo formarlo, ¿no? Eh, bueno, teníamos que darle soluciones, lo encontramos en este partido, y decididamente lo tenemos que seguir encontrando, para, para el partido que viene, porque tenemos que ganar, no nos queda otra que ganar, ese, ya vamos. Hola Frank, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le quiero consultar, sobre lo que mencionaba recién, sobre esto de que es muy extraño, de que no haya gente, en los partidos, y, y por la postura de los rivales, generalmente el rival se mete atrás, cuando hay gente, ¿le parece que ahora que no la hay, va a jugar distinto? ¿Usted se refiere al próximo, o a cualquier rival? No, a cualquier rival. ¿Disculpe? A cualquier rival. A cualquier rival. Sí, yo, lo voy a hablar en general, y, 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 y de esto hablo, de todos los protagonistas, dentro de una cancha de fútbol, jugadores, cuerpo arbitral, cuerpo técnico, hay muchas decisiones, o situaciones, que ahora se manejan, que con público no se manejarían, o serías distinto. Sin ningún tipo de duda. No. 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 Gracias.